Muchas gracias. Hemos tosido en público. Bien, un poquito más. Dice Henry Rivera, aquí pendiente, espero que esté mejor de su tosido. A mí me hizo bien tomar unas cinco gotas de lima, aquí le decimos limón, en un vaso de agua en ayunas y limonada varias veces al día. Es sabroso. Bueno, pues vamos a hablar de mi tos y del peligro del diagnóstico. Efectivamente, llevo tres semanas con tos y probablemente lleve otra semana porque la tos persistente de esta gripe que hemos tenido por acá es una tos que se prolonga. Tengo gente en mi familia que se ha tenido cinco semanas de tos. Como consultas con el médico, te dicen, vas a seguir tosiendo todavía un par de semanas. Ah, bueno, voy a seguir tosiendo, ni modo. La vida sigue, no me siento mal, estoy bien, pero los daños hechos a las mucosas del aparato respiratorio hacen que sigas tosiendo y sigas produciendo flemas que intentes expulsar con el reflejo a la tos. Terrible tenerlo que explicar, ¿no? Bueno, pues dicho eso, la semana pasada y la antepasada he estado recibiendo comentarios de toma ribomisofloctazol porque a mí me vino muy bien. Y otro que dice, no, 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 toma el jarabe de tal marca porque ese sí es bueno. Y otros dicen, no, pero lo que tienes que hacer es tomar agua de alelí o alguna de las tonterías que pueda decir un sujeto como Pamias. Y todo esto no tiene nada que ver con mitos, pero tiene que ver con un problema muy grave que tenemos. Independientemente de que la gente se lanza a diagnosticar de una manera muy peligrosa, muy peligrosa y que a mí me alarma enormemente que la gente diagnostique así como ¡Ay, pues tu tos necesita esta sustancia! Que es un principio activo, efectivamente. Pero lo más grave es la ignorancia que seguimos teniendo detrás de esa posición. Porque la posición es de absoluta buena voluntad, de una buena fe enorme. Se hace con las mejores intenciones del mundo. Pero, Mauricio, tienes tos y esto que a mí me vino muy bien, te va a venir muy bien a ti porque tenemos lo mismo. Tos. No. Verás, la tos no es el problema. La tos es la expresión de una enfermedad o de una afección o del haber pasado por una enfermedad, como es mi caso cuando tuve gripe. La tos no es lo que hay que resolver. Lo que hay que resolver es el problema subyacente. Si tienes un cáncer de garganta, pues la tos no se te va a quitar con jarabes. Si tienes unos pólipos, que eso sí se cura con cirugía, pues tampoco con fluxometasol ni con mucha citilina se va a curar. Seguimos pensando en la enfermedad como se pensaba en tiempos de Hipócrates o de Galeno. Seguimos pensando que algo es bueno para el estómago. Y te lo dicen, pues, amarradito, es como pamies, ¿no? Tal cosa es buena para el estómago. ¿Cuántas afecciones puede haber estomacales? Ya sé que en el pasado, antes de que supiéramos cómo funciona el cuerpo humano, la gente pensaba que todo dolor de estómago era igual. Luego supimos que hay dolores de estómago provocados por parásitos, provocados por reflujo, provocados... También me dijeron que si mi tos era por reflujo, eso me divirtió mucho. Puede ser provocado por acidez estomacal, puede ser provocado por una sustancia venenosa o una alergia, puede ser provocado por un problema digestivo serio, puede ser provocado simplemente porque cayó mal algo, puede ser provocado por un cáncer de estómago que te está carcumiendo gravísimamente. Entonces, aunque el dolor de barriga parece el mismo, es expresión de muchísimas cosas distintas que tenemos que conocer antes de diagnosticar. Bueno para el hígado, bueno para el dolor de cabeza, bueno para la tos, bueno para la barriga, bueno para los dolores musculares, no significa nada. No hay nada que sea bueno para todos los dolores musculares, porque los dolores musculares pueden tener muchísimos orígenes. Y esto es lo que la gente, una vez que la gente tiene esta visión absolutamente irracional, ahora lo sabemos, en el pasado no lo sabíamos, absolutamente irracional de las alteraciones de la salud humana, entonces se olvida completamente de la posibilidad de que haya un origen complejo. Y entonces acepta que lo diagnostique alguien que no ha estudiado medicina, lo cual es gravísimo. Te diagnostique alguien que hace bioneuroemocion, o que hace homeopatía, o que hace iridología, acupuntura, presopuntura, acupuntura, kinesiotaping, herboristería, quiropráctica. Toda esa gente no tiene un estudio de lo que es, lo que sabemos de las alteraciones y problemas de la salud humana, y se van a, pues esto es bueno para la barriga, y esto es bueno para el páncreas. Entonces, ¿cómo sabes que está mal del páncreas? No sé, pero parece. Porque para saber si tienes un problema de páncreas, un médico se lanza a hacer una serie de estudios, probablemente sobre todo estudios hematológicos de sangre, que un homeopata no te va a pedir nunca, para determinar que tienes un problema en el páncreas. Ahora, ¿cuál es el problema? Tienes una infestación de un parásito, tienes cáncer, tienes una infección de una bacteria rarísima, tienes cáncer de páncreas. ¿Cuál de todos los tipos de cáncer de páncreas tienes? Porque hay cánceres de páncreas que si te los pillan temprano, te los pueden resolver con cirugía, que era el tipo de cáncer que tenía Steve Jobs, pero hay tipos de cáncer de páncreas que es uno de los más agresivos y cuando te das, puedes empezar a escribir tu canción de despedida como el canto del cisne, como el mito del canto del cisne, ¿no? Entonces, no es solo el problema de lo que hacemos, de lo que hacen quienes con todo el buen corazón del mundo lo entiendo, me dicen, para la tosa es buena tal cosa, sino todo lo que hay detrás. Si no podemos entender y si no podemos informarle a la gente a nuestro alrededor de la complejidad de un diagnóstico, y es una pena que el doctor House ya no esté en la televisión, de que todo lo que ocurre en un cuerpo humano debe ser tenido en consideración para poder llegar a un diagnóstico más o menos certero, y no sea que tengamos una enfermedad que no ha sido descrita todavía, porque apenas llevamos 150 años. Perdón, haciendo medicina, de verdad, si no se concibe la vastísima complejidad del cuerpo humano, de las interrelaciones de todos sus órganos, de todos sus tejidos, de todas las sustancias que nos metemos por la nariz, por la boca, por la piel, de los desarreglos de distinto tipo que puede tener, y de cómo lo que puede ser un remedio para uno de los desarreglos que causan ese síntoma, puede ser lo peor que puedes hacer si el origen es otro del mismo síntoma. Si no entendemos eso, nos van a seguir engañando los curanderos, los charlatanes y los sudomédicos. Y eso es lo que más debería preocuparnos. No mi tos. Un par de semanas ya estaré bien. Porque me ha valorado un médico y sé lo que tengo. Y me ha dicho que tengo que tomar un jarabe para la tos productiva, que le llaman, la tos que genera expectoración, o sea, flemas, y que es un jarabe que tiene la característica fundamental de saber a infierno frito. Pero eso lo sabe el médico. No lo sabemos nosotros. Cuando nos da por la buena voluntad hacia otras personas, recomendándoles lo mismo que nos funcionó a nosotros, estamos pasando por alto muchísimas cosas. Y no deberíamos hacerlo, y además no deberíamos permitir que otros lo hagan, y no deberíamos dejar que otros acudan a pseudomédicos que no son capaces de hacer un diagnóstico preciso con todas las herramientas que tenemos hoy en día. Desde una colonoscopía hasta un análisis de resistencia respiratoria. No permitirles que vayan con los curanderos e insistir en que vayan con el médico. Los médicos no lo saben todo. Los curanderos no saben nada, absolutamente nada, del cuerpo humano. ¿Estamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!